¡Ebusu Defendi! Sí. ¡Sultana Hurrem! ¡Sultana! Bienvenida, Sultana. Usted ha honrado mi humilde casa. Muchas gracias, Ebusu Defendi. Sultana, no sabía que vendría a visitarnos. No es problema. Sultana, siéntese, por favor. Señora Zainab, no tengo mucho tiempo. Sultana, por favor, quedes un momento. Esta visita es muy importante para nosotros. Permítanos servirle. Por favor, siéntese. Permiso. Estaba yendo al viejo palacio y pensé en visitarte. Quería consultarte por los preparativos para la construcción de la mezquita. Sultana, fui y me reuní con los dueños de las tiendas y los que viven en el bazar. Hablé con ellos acerca de este tema. El resultado fue que ellos piensan que las tiendas se encuentran en un área muy especial. Pero dos de ellos se rehusaron a vender. No se preocupe. Las cosas saldrán como usted desea. Alá, mediante. Esto es muy importante para mí, Ebusu Defendi. No quiero que haya ningún problema. Si es necesario, compénsalos con dinero. No te limites para nada. No se preocupe por nada, Sultana Hurrem. Tranquila. Vamos, ve. Tráele algo a la Sultana. Sultana, sea usted muy bienvenida. Sultana, como ya sabe, no podemos comprar una tienda o una casa sin la aprobación total del dueño. Hay una mujer en el mercado de mujeres que vive sola, Sultana, y se rehúsa a vendérnosla. ¿Qué tal si duplicamos el precio? No se trata de dinero, Sultana. Esta mujer no quiere vender su lugar y mudarse. ¿No le dijo que la Sultana es quien desea comprarlo? Claro que sí, pero no funcionó. Sin importar cuánto lo intenté, no pude convencerla de vendérnos su propiedad. ¿Ese lugar es importante? Sí, es importante. Tiene una buena ubicación porque está situado en medio del mercado. Y tiene mucho espacio. Desafortunadamente, no podremos construir el hospicio si la dueña del bar no vende su tienda. Iré a verla y hablaré con ella. No es problema, déjamelo a mí. Como desees, Sultana. Muy bien. Sultana. Zumbul, una mujer de la congregación, no quiere vender su casa. Debemos convencerla. Lo resolveremos, Sultana, pero es... Presten atención. Especialmente tú, Fakria. Quiero que estés siempre conmigo. Porque la Sultana Shahrazad y la Sultana Atize esperan esta oportunidad hace mucho tiempo. Se aprovecharán de la ausencia del Sultana en el palacio. E intentarán deshazarse de mí. Sultana. No se preocupe, Sultana. Nadie va a lastimarla. Sultana Shahrazad y la Sultana Shahrazad.